Hemos seleccionado cuatro sectores de mucha importancia en lo que es el distrito central, como es la colonia Zuyapa, una colonia donde existe mucha afluencia, de mucha trayectoria. También tenemos un sector muy importante como es el sector Villanueva. En ese sentido, pues estamos realizando lo que son saturaciones policiales en lo que es las terminales, en lo que es las terminales de buses, paradas de buses. De igual manera tenemos retenes y patrullajes con el propósito de montar un cerco perimetral a lo que es la delincuencia común y algunas estructuras criminales que se dedican en estos sectores específicamente a dañar lo que es el transporte público a través de lo que es el delito de la extorsión. Déjeme decirle que también tenemos o estamos realizando de forma simultánea lo que son allanamientos puntuales con unidades especializadas como es DIPANCO, DPI y DIPOL y otras unidades de inteligencia, de apoyo que nos brindan información puntual y en ese sentido pues nosotros estamos ejecutando estos allanamientos en busca de lo que es droga, armas de uso prohibido y también el cumplimiento de lo que son las órdenes de captura. ¿Tiene un crecimiento de homicidios en las últimas semanas? Bueno, déjeme decirle que en lo que es la incidencia de homicidios pues sabemos que por décadas se ha dejado o se dejó de hacer o se descuidó la temática de la seguridad. Ahorita la Policía Nacional tiene una reducción de alrededor de 4.5 en lo que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese sentido nosotros tenemos planificado cerrar este año por bajo de lo que son 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. La incidencia delictiva pensamos nosotros que es por homicidios, cada día está reduciendo. Más el día de ayer pues cerramos lo que es nuestras operaciones policiales y podemos decirle a la población que en lo que es a nivel nacional solo se registraron 4 homicidios, que es lo que nosotros tenemos registrado en nuestras plataformas, en nuestras operaciones, información que día a día la cruzamos con lo que es Medicina Forense, el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación. Gracias por ver el video.